Buenos días, bienvenidos a ustedes. En este video estaremos investigando en qué área de la física se utiliza la función cuadrática. Próximamente veremos estas aplicaciones explicadas, pero primero que nada debemos saber la definición de función cuadrática. Es una función polinómica que tiene un grado de segundo. Su forma es esta que podemos ver en pantalla, donde las letras A, B, C representan constantes. La función cuadrática tiene la forma de una parábola vertical orientada hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo, si es negativo o positivo de A. La función cuadrática en la física se usa en el movimiento de aceleración uniforme. Un cuerpo que lleva una aceleración constante, por ejemplo, sería la de un corredor, cuando inicia su carrera partiendo del reposo y va incrementando su velocidad, pues se mueve según pasa el tiempo de acuerdo a esta ecuación, donde A es la aceleración, V es la velocidad inicial, es decir, la velocidad en tiempo igual a cero. X sería la posición inicial. En la ecuación, T es el tiempo transcurrido. Ahora veremos un claro ejemplo para entender mejor esto. Pongamos que lanzamos una pelota desde el suelo hacia arriba. La altura que alcanza la pelota, medido desde el suelo en metros en función del tiempo, medido en segundos, se calcula a través de la siguiente función que podamos observar. Ahora, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y en qué momento lo hace? Aquí podemos observar claramente la representación gráfica de la trayectoria de la pelota. Ahora, para hallar la altura máxima que alcanza la pelota y el tiempo en que lo hace, necesitamos hallar el vértice y su fórmula es esta. X es igual a menos B sobre 2A. Dejándonos llevar por la fórmula, obtenemos que X es igual a 2. Ya encontramos la X. Lo que nos faltaría sería buscar el valor de Y. Esto se hace incluyendo el valor de X en la función. Y como vemos en la pantalla. La contestación sería que la altura máxima que alcanza la pelota es de 20 metros a los 2 segundos de ser lanzada. Bueno, culminando con esta investigación, sabemos que distintas ecuaciones cuadráticas se pueden utilizar en la física, así como en otras ciencias. Y en base a ello, podemos concluir que las matemáticas son la base de toda ciencia. Pues, como dijo el físico y astrónomo italiano Galileo Galilei, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo.